Nosotros los productores, por el trabajo que tenemos diariamente, hemos logrado que el Ejecutivo Regional, a través del Gobernador del Estado, desde hace más de tres años se nos haya asignado una bomba de gasolina en la zona sur del Estado, específicamente en Marayarí, en la recta de Ayarí, donde tenemos dos veces a la semana, los martes y los jueves, jornadas para que podamos lograr abastecer de combustible, tanto de gasoil como de gasolina. Queremos también destacar que hemos hecho convenio a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, y conjuntamente con el director del Ministerio, acá en el Estado, Jesús Martínez, hemos logrado traer algunas gandolas de gasolina, colocarlas en la bomba de Marayarí, que es pico industrial, y colocarlas al servicio de los productores al precio que se ha establecido por el gobierno nacional, que es 0.10 centavos de dólares por litro de gasoil. Eso es importante, porque vemos que hay mucha especulación en cuanto al precio que se ha manejado de gasoil a través de las distribuidoras que están autorizadas para este fin, y pues, puesto que con el tema del transporte se incrementa en una cantidad que verdaderamente al productor le pega el precio que se quiere cobrar por el combustible, que es para nosotros de vital en nuestra unidad de producción, porque el gasoil es el que tiene el tema de la maquinaria agrícola, de los productores, de las plantas eléctricas, de los ordeños mecánicos, todo esto se mueve a través del gasoil.